Reza el dicho taurino que no hay quinto malo, pero en circunstancias esta máxima es errónea, incluso tremendamente errónea. Que se lo digan si no al Deportivo de Guadalajara, que encadena cuatro derrotas consecutivas en Liga y que necesitan preciosamente sumar este sábado, con motivo de su salida ante el cacereño. Eso sí, tal y como se apuntó en la previa de este viernes, el príncipe Felipe de Cáceres evoca buenos recuerdos. Allí llegaba el Deporto también agobiado un curso atrás, y los morados se impusieron con claridad. Es muy parecida, estábamos allí en descenso, creo que estábamos, y muy parecida. Y veníamos de una dinámica también mala, es verdad que ahora venimos con dinámica de que en tres semanas habíamos ganado en Copa con el Yescas y el otro día perdimos con el Talavera, pero una dinámica muy parecida. Y bueno, pues el equipo, como siempre digo, creo que el equipo en las situaciones difíciles es muy bueno y sabe jugar muy bien esas situaciones, y bueno, pues esperando que llegue el partido de cacereño, que tengo totalmente seguridad de que vamos a hacer un gran partido allí. También se mostraba confiado a Richie Souza, recuperado de sus molestias físicas, que abogaba por mantener a la calma pese a ser conscientes de la situación liguera. Somos conscientes de la situación en la que venimos, pero lo bueno del fútbol, que tenemos otra oportunidad ya mañana, y bueno, desde el día siguiente, después del partido contra el Talavera, ya pensando en el partido de liga y con ganas de romper esta racha. Creo que ahora es importante la estabilidad emocional, ¿no?, porque puede pasar, ¿no?, que volvamos a encajar, pero tenemos que ser fuertes y seguir creyendo en nuestro trabajo que hacemos día a día. Y nada, o sea, nosotros seguimos trabajando igual, corrigiendo errores, y nada, con ganas de que llegue mañana y demostrar al equipo que somos. Mantener la estabilidad y buscar el equilibrio. En eso, y en la necesidad de mejorar el posicionamiento del equipo, hacía hincapié Gonzalo Negar. Hay que buscar el equilibrio, pues evidentemente este año, pues también cuando empezamos, todo el mundo hablaba más de que nos iba a faltar gol, del delantero y tal, y bueno, pues tienes a Ananclarez que lleva un gol, a Morcic que lleva tres, a Ananclarez que lleva tres, estamos hablando de liga, pues bueno, creo que en eso estamos muy bien, a nivel ofensivo estamos muy bien, y es verdad que a nivel defensivo, pues estamos un poco más frágiles, pero bueno, yo también creo que puede ser por cosas de posicionamiento del campo, y estamos trabajando en ello para mejorarlo, para que nos creen muchas menos ocasiones, y nosotros sigamos generando lo mismo que generamos. Y si tú analizas un poco los goles que hemos recibido, tanto en Copa como ahora, pues siete son a balón parado, por lo tanto no tiene que ver un poco esto que hablamos de la posición de Steven o tal, y luego otros vienen de reinicios del juego, de que quizás no estamos bien colocados en esos reinicios del juego, sobre todo en faltas, y nos penalizan, nos penalizan el día el Sunset, nos penalizan el otro día los dos goles de Talavera, vienen de reinicios de falta, entonces, bueno, ser consciente de por qué se pasan las cosas y qué podemos poner, qué remedio podemos poner para solucionar eso, y en eso trabajamos. No creo que sea más un nivel de posicionamiento de ataque, sino de posicionamiento en cuanto se para el balón. Entonces, bueno, creo que hemos metido matices y que nos va a hacer como mucho más estables, menos ansiedad en querer robar el balón, y creo que nos va a hacer más fuertes. Y bueno, pues yo espero que lo empezamos a ver en Cacereño y empecemos a recibir menos ocasiones de gol y seamos mucho más fuertes defensivamente, pero creo que es algo colectivo, no creo que es algo de jugadores, y creo que es algo más de posicionamiento. Por último, el técnico analizó al rival de este sábado. El Cacereño es verdad que ha cambiado muchos jugadores, pero la idea sigue siendo la misma, entrenador el mismo, la manera de jugar muy parecida, un equipo que hace muy bien las cosas, que centra mucho al área, que tienes que defender muy bien el área, que llega con mucha gente, ataque, valiente, y que al final, pues mira, es lo que hablamos, nosotros parece que estamos muy mal, pero es que estamos a tres puntos de todo un Cacereño también, que si le ganamos te pones con los mismos puntos que ellos, te pondrías a siete, y cambiaría mucho la película, pues vamos a tratar de hacer eso. Onega no podrá contar con Pineda, con su selección, y con los sancionados Gerard y Blanque.